La historia que realmente parece un chiste, más no lo es, lamentablemente, ojalá fue una historia, una fábula de pueblo, es una ambulancia que utilizaron para llevar Fernet y Gaseosa al hijo del Intendente. Así como lo ves, esto pasó en Santiago del Estero, ahí estamos viendo las imágenes de la ambulancia, ellos se dirigían a Añatuya, el hijo del Intendente estaba ahí, y les pareció que estaba bueno a aprovechar que tenían que trasladar a un paciente, y bueno, le llevamos... Que te jode. Le dejó de la ambulancia a cargar un Fernet y unas cocas. Y dale, dale. El hijo del Intendente tenía que... Ah, si es para él, está todo bien. Ah, le voy a... Pará, no era una gaseosa y un Fernet, era un cargamento. Claro, si este chico tiene una distribuidora, tiene un bolicho que tiene, o tiene unas ganas de tomar Fernet que se muere, porque mirá lo que están haciendo. Ahora, a mí me encantaría haber escuchado esa conversación donde tal vez fue una orden de... Miren, ya que la ambulancia va a Añatuya con el paciente, pónganle un costado al tipo porque tenemos que cargar Fernet y... Diez cajas de Fernet. Pero miren que el hombre es grande, bueno, métanlo parado, métanlo parado porque va a tener que entrar. Esto es una barbaridad. No, no, si te tiene de paso. Sí, sí, ¿qué te cuesta? Sí, al final, ¿qué lleva en la ambulancia? ¿Lleva la camilla? ¿El hombre arriba? No sé, no necesita nada más. Al lado, ponerme a vender. ¿Qué entregamos primero, las bebidas o al hombre? Sí, no, 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 bueno, lo que espere, si ya viene un rato, vamos con las bebidas. ¿Qué no se caliente la gase? No, Dios mío. Bueno, vamos a hablar con Antonella Chacón, que es una periodista, una colega. Antonella, me contás este cuento que parece casi de Fontana Rosa, mirá, con todo respeto a Fontana Rosa. ¿Qué es este cuento de cargar Fernet y gaseosa en la ambulancia para llevarle al hijo el intendente? Sí, ¿cómo estás, Mato? ¿Cómo andás, Anto? Gracias. Y para todos, por supuesto, que están al presente y que nos están viendo, nos están escuchando. La verdad, increíble. ¿Qué te puedo decir? Así como lo plantean ustedes, es lo que uno de alguna manera también vive. Digo, porque no es la primera vez que escuchamos hablar de algunas anomalías por parte del intendente de la ciudadana tuya, como en este caso también, encima de su hijo, que si bien no es funcionario público, él tiene justamente una despensa o un expendio de bebidas en esta ciudad de Natura, que para ser precisos está alrededor de 184 kilómetros de nuestra ciudad capital, donde claro, como bien explicabas, y la verdad para ser un poco más detallistas de qué sucedió, desde el hospital regional, que es un hospital que alberga, digo, la cantidad de pacientes desde el interior, es el hospital más grande que tiene nuestra provincia, donde pacientes que habían ido al consultorio, tres para ser específicos y dos acompañantes, fueron, digamos, de alguna manera trasladados por esta ambulancia, esta unidad de traslado de pacientes. Vamos a recalcarlo, porque claro, después encontramos con 10 cajas de Fernet y 11 packs de bebidas de primera marca, bebida cola, justamente cuando en un control policial sobre Ruta Nacional 34, policía de la provincia que tiene orden de controlar, si se quiere, a todos los vehículos que ingresan y egresan de nuestra ciudad, dado a que hace unos días se dio dos casos positivos en la ciudad de La Banda, casos de coronavirus, para ser específicos, y por ese motivo seis localidades de La Banda han quedado de alguna manera cerradas, por ese motivo por ahí los operativos son mucho más rigurosos que días anteriores, en los que estábamos ya con un distanciamiento social dentro de lo que es nuestra provincia, la verdad bastante lejos de lo que está sucediendo en Buenos Aires, y volviendo al caso en este control, donde se encuentra Comisaría 12, que es propia de la ciudad de La Banda, le piden al conductor de 37 años, estamos hablando de Humberto Castillo, muy amigo, muy allegado a Enzo Ibáñez, hijo del intendente, el que no pija habitualmente esta ambulancia, es el empleo principal, ¿sí? Claro, para que se entienda un poco cuál era el fin, si se quiere, del traslado no solamente de pacientes, sino también de estas bebidas. Cuando se encuentran con estas bebidas, la fiscal de turno, estamos hablando de la doctora Jacqueline Maxió, ordena el secuestro y el decomiso de estas bebidas, donde en estos momentos se encuentran en Comisaría 12, esperando que vengan a buscarlas, digo, el que hizo la compra, el que realizó la compra, que nos llama poderosamente la atención, ¿no? La ambulancia sigue su curso sobre Ruta 34, entendiendo que hay pacientes que tienen la prioridad y que deberían haber tenido la prioridad, y que esta unidad de traslado de pacientes, que es una ambulancia, se habría, digo, de alguna manera manipulado su servicio, su sistema, para disponer de bienes del Estado como si fueran patrones de estancia. Claro, sí. Esa es la realidad, o de alguna manera... Es que esa es la sensación, mientras uno te escucha y uno que es del interior, como que sabemos de lo que estás hablando. Digo, ahora, me impresiona la impunidad y uno piensa, lamentablemente, si han hecho esto en una situación tan especial y usando una ambulancia, a uno no le queda otra que pensar, es, ah, y de las que no nos enteramos. ¿No? Porque alguien que se maneja... Si nosotros le demos entre líneas, ¿por qué motivo utilizar la ambulancia? Digo, porque seguramente creían que iban a evadir cualquier tipo de control. Claro, que no los iban a parar. Claro. Exacto. Y además, con esto que vos contás, que el que manejaba la ambulancia, que casi nunca no hacía ese tipo de servicios, era amigo del hijo del intendente. O sea, toda una casualidad divina y es la impunidad del poder también, ¿no? Pensar que la tienen larga, por decirlo de alguna manera. Y sí, Carlitos. El intendente manifestó algo, declaró, publicó alguna carta, no le entraron las balas, uno no sabe si se hacen cargo o se hacen los distraídos. Claro, en realidad debería hacerse cargo primero de varias denuncias anteriores. Una de ellas es que justamente el chico Enzo es proveedor de la municipalidad de Añatuya cuando sabemos y entendemos que no puede un hijo venderte a vos que sos padre e intendente, digamos. Sí, ya empezando de ahí. Es un delito antiguo. Claro. Y de esto en particular no respondió nada a lo que te preguntaba Carla. Claro, que se esté trasladando, digamos, ponele que está mal eso y ya se sabe que no puede ser proveedor del, entre comillas, el Estado, un pariente directo. Pero además, del que se haya trasladado mercadería dentro de una ambulancia, ya además empezás a utilizar y a mezclar secretaría, ministerio, salud, con lo personal. Sobre esto, ¿no se expidió el intendente? No. No, para nada. Nada, y nosotros hemos tenido la posibilidad de justamente cuando hablamos de este tipo de casos siempre ir a la fuente, ¿no? Y entender de que si él era ajeno o no a esta situación. Claro. Porque, bueno, vamos a ponerle potencial en el caso de que él estaba enterado y sabía de esta situación. Pero, bueno, no nos responde directamente el teléfono. Bueno, de hecho, nuestro medio, yo soy periodista de LB11 y del multimedia Nuevo Diario, hemos tenido la posibilidad de ir a estaña tuya por otros delitos anteriores, los cuales tampoco nos ha respondido ni nos ha abierto la... Por supuesto que lo mínimo que tendría que hacer es salir a dar la cara y dar una explicación de la situación. Ahora, me pregunto si el negocio este paralelo será realmente del hijo y es el hijo quien es proveedor del Estado o si será un negocio propio que lo puso al hijo. Es la cara, es el hijo, pero que en realidad es del propio intendente. Bueno, según lo que tenemos entendido es propio del hijo, ¿no? De hecho, antes de que el papá fuera intendente ya este negocio lo tenían. El cual se hizo cargo en el momento que el intendente justamente le ganan las elecciones, ¿no? ¿Y manifestaron algo quienes conducían la ambulancia? Digamos, ¿quién habría dado el ok para que esa ambulancia transporte esa mercadería? Bueno, es buenísima tu pregunta porque justamente en este control, cuando le consultan qué personas, si llevaban personas, si llevaban pacientes dentro de esta ambulancia, él respondió que iban tres pacientes con dos acompañantes y nada más. Cuando abren la ambulancia justamente por la puerta del costado y encuentran entre los pacientes estas cajas, me imagino una imagen importante, digo, en cuanto a encontrarse con bebidas alcohólicas y gaseosas entre pacientes, ¿no? Ya que ya tres pacientes es polémico. Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, el cofer que decimos Humberto Castillo les dice que esa bebida era trasladada por orden del hijo del intendente. ¿Quién es el hijo del intendente? Claro, bueno, pero se manejan así, es así, es así. Sí, porque bueno, esto del hijo del intendente y así van, es como decías vos, son los dueños ellos, no les pasa por la cabeza que están haciendo mal las cosas. Eso es lo que me llaman, pues yo me decís, manda un remis, que no se puede, pero que igual manda, ok, pero que mande, que el hijo del intendente le diga al hospital, al clínico, al sanatorio, que mande una ambulancia, que autorice al ambulanciero a cargar, no es fácil, ¿eh?, tomarse todo ese trabajo. No, bueno, pero evidentemente ahí hay un amiguismo. Gato de cerrado. Claro, sí, digo, ahí pasa algo mucho más, digo, porque no, bueno, se lo llevamos al hijo del intendente como si fuera el hijo del rey, ¿viste? Te suenan estas cosas viejas, qué sé yo, que le tendrían que haber abierto paso porque era el ferné, el hijo del intendente, parece una joda. Bueno, lo que nosotros tenemos entendido por parte de varios empleados que actualmente trabajan en este municipio, él ha actuado siempre con miedo, ¿no? El típico poder que a uno le genera justamente también otra de las cuestiones, la persecución política que hubo no hace mucho, eso tiene mucho que ver también con que los empleados le tienen miedo no solo al papá, sino al hijo en este caso. Estamos hablando de una ciudad de alrededor de 24.000 personas, en lo que todo se sabe, todo se conoce. ¿Es el único hijo o tiene más hijos este intendente? No, son dos los hijos, este es el mayor. ¿Y el otro tiene algún negocio vinculado también a la política o al municipio o nada que ver? O al ferné. No, no, el otro no vive en la ciudad de Añatuya, vive en Santiago, en Capital D. A ver, convengamos que decimos hijos y uno piensa en una criatura, ¿viste? Pero es un tipo de 37 años, un boludo grande ya. Claro, efectivamente. Claro, no es que fue un caprichito. Si puede tomar sus propias decisiones, no necesita... Claro, debería ir preso, digo, todo lo que le corresponda, porque si no, viste, decir, bueno, no, para el hijo del intendente, pero el hijo del intendente es un tipo de 37 años, un señor ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa judicialmente? No sé, ¿se les abrió una causa? ¿Pasó algo con eso, sabés? Por ahora, la doctora, la cual me comuniqué con ella alrededor de las 15 horas de hoy, me dijo que no tiene todavía el desarrollo de lo que puede llegar a suceder en cuanto que tiene que ahora indagar a Humberto Castillo, que decimos que es el chofer de la ambulancia, el cual también estaría implicado justamente por el que estaba trasladando en una ambulancia. Estaba de ida... Si se quiere, el hijo del intendente, Enzo, no es funcionario. Entonces, habría que ver ahí qué tipo de delito le surge, digamos, en esta causa, en cuanto a saber si el intendente sabía o estaba al tanto de esto, que perfectamente puede decir que no entre nos, digo, porque justamente es acompañar al hijo en esta, ¿no? Tal cual, tal cual. Qué locura. Antonella, un placer. Muchísimas gracias por la comunicación. Muy, muy amable. Ha sido muy clara. Gracias. Te mando un beso muy grande. Muchas gracias. Gracias a cualquier momento. Abrazo grande. Igualmente, para lo que necesites. Un beso.